Mire, va a llegar un momento en que la gente se va a tener que venir a las calles y va a tener que agarrar por sus propias manos a las personas que están tomando las decisiones en contra. Cualquier cosa que se vea, hay robo. Se meten a esto como que si fuera un botín. Juan Orlando Hernández pudo resolver este problema de la pandemia comprando los hospitales. ¿Cuánto vale el hospital Viera? ¿Ocho millones de dólares? ¿Doscientos millones de lempiras? ¿Cuánto vale el hospital que está en la granja? ¿Doscientos millones de lempiras? ¿Otros ocho millones de dólares? Él está gastando cien mil millones de lempiras, cuatro mil millones de dólares. Con eso pudo haber comprado un montón de hospitales. Hospitales que ya están listos para servir. Los dueños de estos hospitales corren a agarrar esos ocho millones de dólares si el gobierno se los hubiera ofrecido. Esto demuestra que hay dolo en las decisiones que se tomó con motivo de la pandemia. Es que la economía ya tendría que estar reactivada. El confinamiento en marzo 15 estaba bien. Pero en ese momento Juan Orlando y la economista que tiene en el sistema de salud en vez de tener a una persona que entienda de medicina tenía que haber comprado pruebas para hacer a la gente si estaba positivo o no. Pero no las compró. Y las que compró le llegaron sin reactivo porque como no son muy inteligentes no saben comprar, no saben a quién comprarle. Y aparte las compraron caras. Si se hubieran hecho las pruebas durante la segunda quincena de marzo y todo el mes de abril y todo el mes de mayo que ya está terminando entonces en este momento ya tendríamos identificados los focos donde están las personas contagiadas y estarían aisladas. Han habido donaciones en estos días. Hay donaciones en efectivo, hay donaciones en productos y esas donaciones ellos no las reportan como donaciones sino que las reportan como compras. ¿Cuántos son 100 mil millones? Son 4 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y cuando alguien se roba 20 millones es como que si se robara un daime, una monedita de 20 centavos. Es nada. Pero comparado con lo que estos carajetes están robando es una fortuna. 100 mil millones. Entonces cualquier donación tiene que entrar como que si la está vendiendo de manera de poder justificar ese gasto que están haciendo para sus bolsillos. ¡Qué delincuentes! Miren, yo le digo al pueblo hondureño ya llegó el momento que no podemos seguirlos aguantando estos cabrones. Perdón la palabra.